Cuando te salgo viejo Con este tiempo que estoy contigo Dime si me hagas el pez O sigues volando Maliéndolo bien No me desprende más ropa Todas las cosas que te he regalado Tienes la fe en la ropa No mal me lo dicen Y estaba contando Con lo que he visto al ganta Me gusta pasear con la bolsa vacía Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos Y estaba contando Y estaba contando Ahora te sientes muy grande Porque de Catrines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos Y ya está Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos Llegar a tuần Tengo billetes que alcanzan para darte unos besos